Hoy es un día muy especial, sobre todo después que ayer saliera una investigación periodística a la luz pública, donde se revelan actos muy terribles de corrupción y falta de transparencia ejecutados por el ahora candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y entonces Ministro de Obras Públicas. Voy a pedir silencio porque a muchas personas aquí quizás no les interese, pero al país y como representante de una política que tiene que ser comprometida con la honestidad y la transparencia, yo quiero que lo que salga de aquí hoy, la gente sepa que no ha quedado en ningún momento en la bancada del Partido Revolucionario Moderno, en el ostracismo o ha pasado desapercibido. Ayer la periodista Alicia Ortega, en un reportaje de investigación con documentos oficiales, no oficiosos, alertó al país de que se habían dado en los últimos meses desde el Ministerio de Obras Públicas contrataciones ilegales, violando la ley de contrataciones públicas del Estado Dominicano 340-06 sin previa licitación a más de 23 compañías que están en estos momentos siendo investigadas para saber también si esconden algún tipo de vínculos directos con el actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso le ha costado al pueblo dominicano 11.500 millones de pesos en contrataciones para un asfaltado que ni siquiera es de la calidad que se necesita desde el punto de vista técnico. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Que estos hallazgos deben ser investigados por un Ministerio Público que sea responsable, porque eso es lo que manda el artículo 169 de la Constitución de la República. Y lo que hemos visto es un Ministerio Público encabezado por un procurador que apaña la ilegalidad de los ministros que pertenecen a su propio partido. Y lo que hemos visto es un Congreso Nacional del que formamos parte y nos quejamos porque nos cuestionan, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. En el año 2017, el diputado Wellington Arnault de la bancada del Partido Revolucionario Moderno solicitó aquí en la Cámara de Diputados que fuera interpelado el entonces Ministro de Obras Públicas y ahora señor candidato Gonzalo Castillo. Le fue negada esa petición. Nosotros como bancada y a iniciativa de muchos de nuestros diputados hemos solicitado comisiones de investigaciones para contrataciones públicas que se han dado desde el Gobierno Central, desde el Ministerio de la Presidencia y también desde la DICOM. Contrataciones que rebasaban más de 1.400 millones de pesos. Y aquí se nos fue negado incluso que se pusiera en agenda en más de 10 ocasiones. Hemos solicitado también a este Pleno y a la Cámara de Diputados que fuera interpelado el Procurador General de la República después que violando la Constitución que debe defender en pro de los derechos fundamentales dijera públicamente que había realizado una labor de espionaje contra una magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí también se nos fue negado. Por la bancada del Partido de Liberación Dominicana. Por la facción que cabeza el presidente Danilo Medina. Y eso es terrible porque seguimos haciendo un flaco servicio y porque esos temas nos distraen, porque quieren acallarnos, quieren callarnos, quieren silenciarnos, quieren decirle a este pueblo que 1.000, 11.000, 12.000 millones de pesos que pagamos en impuestos lo utilizan para los que les venga en gana para sacar provecho político en un año electoral y aumenta la deuda pública, aumenta la deuda pública y cogemos prestado para pagar intereses y estamos discutiendo un presupuesto que por lo menos se está discutiendo porque ahora el PLD está dividido y podemos discutir algo, a ver si logramos algo, porque este país nos necesita. Aquí faltan escuelas, aquí se están muriendo los niños en los hospitales, aquí hay delincuencia, aquí no hay empleo. Esos son los problemas, aquí no hemos solucionado el sistema de agua potable en la República Dominicana, aquí andamos con miedo en las calles mientras el gobierno de Danilo Medina se roba el dinero del pueblo y lo digo con responsabilidad y no me digan que no, porque cuando usted violenta una ley para dar contrataciones ilegales se llama robo, no tiene otra definición. Alerta al pueblo dominicano, alerta a los periodistas que esta bancada, que es la bancada de la oposición política, va a defender peso a peso el impuesto de los dominicanos. Muchísimas gracias. Este es el espacio de la Cámara de Diputados y la justicia tiene los caminos abiertos. Aquí lo vamos a escuchar. Lo único que recuerda es que hay que pararse en algún lugar, hay que pararse en algún lugar, porque es muy alegre decirle ladrón a los demás alegremente y entonces después van a ir con su carita muy limpia y no esperar que le digamos nada. Cuando le respondemos, entonces estamos haciendo uso de poder. ¿Y eso qué es? Alegría, hay que recibírselo alegre. O sea, hay que dárselo alegría, con alegría eso. Entonces, cuadrémonos para que cuando nos respondamos unos a otros, entonces... Estructura 8. Resolución que aprueba el contrato de préstamo número 3879 OCDR suscrito el 30 de abril de 2019 entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, por un monto de 90 millones de dólares para el Programa Integral de Desarrollo Turístico Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Propongo que liberemos de lectura el proyecto para que Juan Julio le dé lectura al informe. A votación, honorarios, diputados y diputadas, voten. Conclusión y recomendación de la Comisión. La Comisión Permanente de Hacienda fue apoderada por el Pleno de la Cámara de Diputados para el estudio de la resolución que apruebe el contrato de préstamo número 3879 OC-DR suscrito el 30 de abril de 2019 entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, por un monto de 90 millones de dólares. para el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. La Comisión Permanente de Hacienda decidió presentar al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable y a la vez le solicita dar el voto afirmativo para la aprobación del presente informe. Por la Comisión Permanente de Hacienda Ramón Antonio Cabrera, presidente José Altagracia González Sánchez, secretario José Rafael García Mercedes Hugo Fernelis Fortuna Félix Antonio Castillo Jesús Martínez Alberti Miriam Altagracia Cabral Pérez Ramón Dilepcio Núñez Lucía Medina Sánchez Rafael Leónidas Abreu Valdés Miembros firmantes Honorable presidente Raméz Camacho Cueva Diputados y diputadas Como pudieron escuchar y leer esta resolución de préstamo es para un programa integral de desarrollo turístico y urbano de la zona colonial de Santo Domingo. Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Se trata de un préstamo de la segunda etapa porque ya se había aprobado y se ejecutó un préstamo de una primera fase por 30 millones de dólares y todos lo que hoy circulan lo que han transitado por la zona colonial saben bien que es esa zona es antes y después de ese préstamo porque lo que allí había en esa ciudad en esa zona realmente era una zona intransitable fea y hoy tenemos una situación muy diferente por eso diputados y diputadas los préstamos como se sabe no son buenos ni malos los préstamos no son buenos ni malos sino que depende para qué es ese mismo préstamo y como escucharon este es un préstamo integral que no solamente es para remodelar la zona sino también que va dirigido a los negocios a las familias de la zona los lugares que se van a beneficiar con su remozamiento con este préstamo está el convento de San Francisco el Alcázar de Colón el Museo de las Casas Reales la Ribera de los Amas y el Museo de la Catedral entre otros es un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo Bit que como saben presta largo plazo y es a una tasa de 3.24% tiene la palabra el honorable diputado Fran Paulino gracias presidente gracias a los demás colegas tiene la palabra la diputada Ginés Burnigal buenos días señor presidente buenos días distinguidos colegas todos yo le quiero hacer un llamado a los diputados de Puerto Plata a todos los que me acompañan de los diferentes partidos políticos 31 mil 31 millones de dólares 150 mil dólares se tomaron en el 2011 y no nos dijeron en qué se utilizaron no nos rindieron cuentas a la comisión de hacienda ay que bonito el señor coronado del BID que vive aquí y vive muy bien y es muy bien tratado pero yo quisiera saber este préstamo de 90 millones de dólares también del Banco Interamericano de Desarrollo que también nos trata mientras prestando a la hora de cobrar hay que cobrar y se une rápido y veloz al Banco Mundial cuando tienen que entrar como la conga hacerse cargo de las finanzas públicas entonces yo quiero pedirle a ustedes si se dan cuenta que Ciudad Colonial de Santo Domingo es parecido al centro histórico de Puerto Plata como hay en el proyecto completo un CCSD nosotros somos CHPP para el CHPP no hay nada nada en absoluto en ese préstamo y yo quiero preguntar ¿dónde está la estrategia nacional de desarrollo la ley 1 del 12 nos preguntaron a los legisladores de Puerto Plata si han arreglado el santuario de mamíferos en la Isabela histórica se les olvidó que hay un cementerio y la primera iglesia la primera misa se dio donde llegaron los colonizadores que está casi a punto de ser declarado un patrimonio de la humanidad se ha invertido algún dinero en remozar esa zona cuánto se ha gastado en el centro histórico de Puerto Plata y cuánto ha dejado la inversión en el CCSD de Santo Domingo donde hay una arquitecta famosa en turismo que se llama la arquitecta Villalona que ha hecho y ha desecho y no les rinden cuentas a nadie y no tengo nada personal pero yo quiero saber cuánto gastaron en el centro histórico de Puerto Plata y en un bendito parqueo con M en la Conchinchina que no va a resolver el problema del parqueo de Puerto Plata y los ayuntamientos totalmente apáticos y dependientes de lo que haga el Ministerio de Turismo el Ministerio de Cultura ofreció reparar en Puerto Plata el centro artesanal que en la época del doctor Balaguer era una escuela con un acuerdo internacional con una compañía alemana donde se le daba formación a los artesanos eso hoy en día está podrido cayéndose y lo tiene en sus manos el Ministerio de Cultura cómo cómo es posible que en este país cultura turismo y ayuntamientos no hagan una sinergia no para ponerlo en el papel del préstamo sino para la ejecución de los mismos uno se siente burlado porque a quién le rindieron cuenta de los 31 millones de dólares le dijeron a la comisión querido amigo Cabrera en qué lo habían gastado ahora con los 90 millones hasta el mercado modelo ah pero yo quiero que me arreglen el mercado municipal de Puerto Plata que es una posilga y no debía decirlo porque me afecta turísticamente entonces tenemos una ley uno del doce para aplicar la esquina nada más por eso que aquí en las comisiones permanentes tiene que haber un miembro que tenga interés en la geografía nacional y cuando vengan préstamos así tienen que haber personas que sean parte de donde haya una inversión turística en el país tenemos un muelle en perspectiva en Puerto Plata tenemos un muelle de carga que va a ser el sector privado con Dios mediante donde está el apoyo para poder hacer la logística y recibir esos turistas en Puerto Plata a no todo a la CSD que es el centro colonial de Santo Domingo y nosotros allá esperando las migajas que nos lleguen las migajas porque ni siquiera nos han podido decir cuánto se gastó en el centro histórico de Puerto Plata y para ese no hay ni 10 millones de dólares puesto ahí entonces yo protesto y lamento que la Comisión Permanente de Hacienda solo sea complaciente y no piense que hay una ley maravillosa que hasta para los préstamos tiene que ser aplicada la ley 1 del 12 yo me revelo y me siento mal y creo que esa no es la forma de aplicar los préstamos de parte del Ministerio de Turismo Ministerio de Cultura que tiene que hacerlo en consonancia con los ayuntamientos y los legisladores nosotros estamos dejando que se burlen de nosotros que se burlen y yo no hablo de un gobierno yo hablo de todos los gobiernos del PLD muchas gracias tiene la palabra el honorable diputado Robinson Díaz y se prepara el honorable diputado Juan Quiñones muy buenos días presidente bufete directivo diputados diputadas en verdad que después de escuchar la palabra del presidente de la comisión de hacienda no sé si dejar el turno o si continuar con él porque decirme que hay préstamos buenos que hay préstamos malos pero la exposición del presidente lo catapulta como un penco de expositor la república dominicana atraviesa por uno de los peores momentos en materia de endeudamiento y el problema no es que hagamos préstamos el problema no es endeudarnos el problema es para qué nos estamos endeudando el gobierno nuestro que se endeuda para cubrir déficit que incurre en gastos extraordinarios que gasta el 85% en gasto corriente y apenas un 15% en gasto de capital ya lleva un endeudamiento sostenible en los últimos 12 años un endeudamiento que lo pagarán las siguientes generaciones que tendremos en el país para aclararle a los honorables diputados que podrían hacer causa común con este préstamo debo decirle que el 30 de junio la deuda de nuestro país del sector público no financiero anda en 34.227 millones de dólares si a eso le sumamos los 11.000 millones del banco central estaríamos teniendo una deuda de 45.000 millones de dólares lo que implica nada más y nada menos que el 52% del producto interno bruto y dice alguien en la comisión de hacienda que no importa que se comprometa un alto porcentaje del PIB es cierto países como Grecia como Estados Unidos como Japón han comprometido más del 100% del PIB pero a diferencia de República Dominicana y el gobierno del PLD el problema existe en que nosotros no tenemos responsabilidad en el gasto del gobierno y digo esto porque además de las partidas que da el gobierno en sus informes nosotros tenemos informaciones de que la deuda tiene más de 5.000 millones de dólares adicionales con partidas como los 511 millones del fideicomiso de Eje de Vial como partidas de 1.733 millones de dólares más de las Ede y otras partidas que comprometen a la República Dominicana con un 56% del PIB bruto nosotros tenemos un gran problema y es qué porcentaje de los ingresos tributarios estamos dedicando para pagar los intereses de la deuda ese es el gran problema y tenemos la irresponsabilidad como legisladores que venimos aprobamos simplemente porque el vocero de una bancada me manda a votar que sí y voto por un préstamo porque es la línea del presidente de turno pero qué bueno que ahora viene un proceso en el cual el pueblo va a tomar medidas contra aquellos legisladores que pretenden volver a repetir y digo porque nuestra bancada el partido revolucionario moderno ha sido claro y contundente con relación al endeudamiento claro y contundente que no estaremos endeudando el país nuestra bancada tiene una línea clara de no votar por el préstamo o por ningún préstamo que se haga de manera irresponsable y qué bueno qué bueno que una parte del partido de gobierno hoy hace causa común con nosotros porque han entendido que hay que dividirse de los malos y dejémoslo solo porque hoy la oposición es más fuerte en este hemiciclo si sumamos los votos es la primera vez después de mucho tiempo en que aquí se van a tomar decisiones basado en la coherencia basado en principios y basados en honestidad finalmente quiero decirle que un préstamo no es malo como decía el presidente de la comisión de hacienda un préstamo es malo cuando el dinero que se usa se usa de manera irresponsable como lo está haciendo el gobierno del presidente de turno porque ver lo que sucedió ayer con ese informe dice que realmente se está usando el dinero para costear una campaña electoral que le ha costado que le ha costado al país más de dos mil millones de pesos digo dos mil millones de pesos que si lo usaron en contra del presidente de su partido imagínense que podría pasar cuando fuera contra nosotros por eso nosotros hoy vamos de manera unísono de manera colegiada de manera unificada toda la oposición vamos a votar en contra del endeudamiento en contra del préstamo en contra del despilfarro en contra de la irresponsabilidad muchas gracias tiene la palabra el honorable diputado juan quiñones y se prepara julito fulcar buenas tardes presidente y demás diputados y diputadas me gustó la participación del presidente de la comisión permanente de hacienda porque ha sido en su turno una persona que ha querido demostrar ser transparente y nos ha dado en sus palabras unas estadísticas que a todos de verdad que debiéramos de felicitarnos porque cuando él habla de que el turismo ha aumentado en más de un 75% en la zona colonial y en otros polos turísticos del país él desconoce parece ser que el ministerio de turismo por cada turista que visita la república dominicana recibe 15 dólares por cada uno de esos visitantes y cuando calculamos entonces al año cuanto ese mismo ministerio de turismo se jacta en decir que después del año 2012 a la fecha se ha recibido una cifra inimaginable en el turismo de la república dominicana vemos entonces que es innecesario coger préstamos para ese ministerio para construir este tipo de obra de desarrollo turístico que el mismo préstamo concierne doña Ginés Burnigal se pregunta en que han sido invertidos los primeros 30 millones de dólares que se cogieron a otro banco en años anteriores para este programa de desarrollo turístico en la zona colonial si nosotros sabemos en que se invirtieron porque ese ministro de turismo era de lo que andaba en las provincias de nosotros en las provincias turísticas ganando elecciones usando el dinero del erario público para ganar elecciones para que estos diputaditos y senadores no salieran y entonces por eso hoy tenemos que conocer en este hemiciclo ese tipo de impréstito donde lo que están es como decía el diputado Robinson Díaz empeñando el futuro de las nuevas generaciones de la república dominicana y que bueno es así que bueno es así seguir endeudando el futuro de la república dominicana y eso que en el presupuesto complementario hay más de ocho préstamos con esa misma finalidad que lo quieren pasar de contrabando y ojo y oído diputados y diputadas porque no quieren seguir endeudando para seguir ganando elecciones de esa forma el bloque de diputados de la fuerza del pueblo se opondrá se opondrá porque nosotros igualmente que tú descarada 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 que tú si fuiste y te hiciste te hiciste diputado también en el ministerio de salud pública y ahora en el ministerio de turismo descarada suspéndale el sonido descarada suspéndale el sonido honorable no tiene la palabra honorable honorable no tiene la palabra no tiene la palabra tiene la palabra el honorable diputado Julito Fulcar encarnación honorable ocupe su curul honorable no tiene la palabra honorable no tiene la palabra siéntese siéntese honorable siéntese no tiene la palabra honorable porque usted no está faltando el respeto al hemiciclo tome su asiento salga yo no voy a hablar tome su asiento tiene la palabra el honorable diputado Julio Fulcar encarnación tiene la palabra honorable siéntese tiene la palabra honorable honorable no tiene la rompala si honorable hágalo hágalo honorable que usted va bien hábalo honorable usted se salió hace rato del tema usted se salió del tema hace rato usted se salió del tema hace rato usted se salió del tema hace rato tiene la palabra honorable de Julio Fulcar Tiene la palabra, honorable diputado Tómela Tiene la palabra, honorable Julio Pulcar, encarnación Señor presidente Vamos a resolver el conflicto Porque en medio de un conflicto Va a tomar la palabra, sí o no Yo estoy esperando mi turno Haga uso de la palabra, honorable Pero quiero, por favor, que terminemos el conflicto Haga uso de la palabra, honorable Vamos a hacerlo en orden Aquí todo se graba, Uribe, tira para adelante Bien Muy buenas tardes Muy buenas tardes Aridio, tome su asiento Vamos, honorable Honorable ¿Usted va a usar la palabra? Claro que sí, presidente Entonces haga uso de ella Claro Inicie su turno Inicie su turno Honorable ¿Va a hacer uso de la palabra, sí o no? Señor presidente No puedo hacer uso de la palabra En medio de un escándalo Que tenemos en el hemiciclo Haga uso de la palabra Que yo sé que estoy dirigiendo a usted Haga uso de la palabra Bien, buenos días Muy buenos días Señor presidente Bufete, bufete directivo Honorables diputados Y diputadas Hago uso Hago uso de la ocasión Para hacer referencia A esta propuesta de conocimiento De un préstamo Por 90 millones de dólares Para atender Un proceso de remodelación De la zona colonial Quiero destacar Que todos los presentes aquí Somos partidarios De la idea De los procesos de modernización Y de remodelación De nuestra estructura colonial Y de todo lo que signifique Oportunidad De avance Para la República Dominicana Sin embargo Quiero lamentar Que todos los proyectos Que inicia Esta gestión de gobierno Los sustente En empréstitos Que toda la orientación Del gobierno Va precisamente Dirigida A endeudar Cada día más A la República Dominicana Las últimas estadísticas Que publican Organismos internacionales Da cuenta De que solo En el año 2018 La República Dominicana Tomó préstamo Se endeudó Por el orden De 3.760.5 millones de dólares Esas mismas estadísticas Nos indican Que la República Dominicana En tan solo un año Del 2017 Al 2018 Pasó su deuda De 37.215 millones A unos 40.975 Punto millones Lo que representó Pasar De un 48.9% De endeudamiento Con relación Al PIB A un 50.6% En el año 2018 Observan Analistas Y organismos Internacionales Especializados En la materia Que la deuda Per cápita De la República Dominicana Promedio Por persona Está rondando Por sobre los 3.500 millones De euros Eso significa Que cada dominicano En la República Dominicana Tiene una deuda Que si la multiplicamos Esos 3.500 millones De euros Por el promedio De la tasa De cambio Tiene una deuda Astronómica Que no tiene Nunca la posibilidad De pagarla ¿Cómo es posible Señor Presidente Que la República Dominicana Esté teniendo Que vivir Una situación Tan traumática Con estos Empréstitos Que no forman Parte de una Planificación Estratégica Ni de la Estrategia De desarrollo Nacional Sino que forman Parte Del capricho De funcionarios Que se acuestan A dormir Se sueñan Que amaneciendo Construye Que amanecieron Construyendo Una obra Y se levantan Solicitando Al Congreso La aprobación De un préstamo Pareciera Que estamos Aplicando La tesis De Juanita Juanita Era una señora De mi campo Que vendía Víveres Y ella Decía Que compraba La mano De plátano A cinco Centavos La vendía A cuatro Y que se ganaba Un chele La república Dominicana Ha sustentado Su crecimiento Fundamentalmente En el endeudamiento Y así No es posible Lograr desarrollo En una sociedad La república Dominicana Está concentrando El endeudamiento Para las deudas De relumbrón Cuando se Desatienden Los problemas Vitales Y por ello Esta gestión De gobierno No ha podido Resolver Ni uno Solo De los problemas Básicos De la nación Dominicana Por eso El deterioro De la salud Por eso El abandono Del sistema Agropecuario En la república Dominicana Por eso A pesar De la inversión Se han caído Todos los indicadores De calidad Por eso El proceso Acelerado De delincuencia Y de violencia Que está viviendo La república Dominicana En ese sentido En ese sentido El bloque Del partido Revolucionario Moderno No será Cómplice De este Abismo Hacia donde Se quiere Seguir Empujando Al país Y no Vamos a Votar Por la Aprobación De este Empréstimo No vamos A votar Y quiero Y quiero Concluir Felicitando Al presidente De la comisión Al diputado Cabrera Porque ya Él está Comenzando A reconocer Que hay Préstamos Bueno Y que hay Préstamos Malos Y como Él ha dicho Que hay Préstamos Bueno Y Préstamos Malos Este es Un préstamo Malo Que el bloque De diputados Del PRM No va a aprobar Ni va a correr Con esa culpa Histórica De endeudar Hasta la tasa Al pueblo Dominicano Y de colocar Al país Al borde De una situación Financiera De consecuencias Impredecibles Reiteramos El llamamiento A no votar Muchas gracias Presidente Gracias a usted Lo único Que yo tengo aquí Miren 60 páginas De iniciativas De todos ustedes De nosotros Que tocan Los financieros Y muchas De esas iniciativas La generalidad Son de la gente Que aquí Se opone A todo lo que vuela A un préstamo Para financiar Iniciativas Incluso las que están aquí No hay ninguno De nosotros Que no se sueñe Y se levante Al día siguiente Viendo a ver Cómo va A lograr A ajustar El desbalance Permanente De nuestras vidas Del mundo entero Todos nosotros No le voy a pedir Que levanten la mano Porque todos tenemos O en las cooperativas Locales O en las regionales O en el banco De reserva O en el banco Donde quiera Nosotros enganchamos Para cuadrar Hasta para invertir E ir equilibrando Nuestro plan de vida Esa es la finanza Del mundo Y aquí yo tengo 60 páginas Que yo también Me las estudio Aquí están los nombres De quienes son Los de la iniciativa Y las cargas financieras ¿A dónde van? ¿Qué es lo que pasa? Es que hoy día Ya no es posible Hacer nada De transacciones financieras De ninguna índole Que no se cuelguen En las páginas Aquí se sabe todo Usted va a un restaurante Y se sienta A cenar A almorzar Y eso queda registrado Usted va a la lavandería Y paga Y eso queda registrado ¿Qué es lo que se está escondiendo? Todo lo contrario Es el Estado Dominicano Que desarrollando Una política Para exactamente Acabar con la delincuencia Distinguido hermano Julio Pulcar Ha estado estimulando El desarrollo De esa inversión ¿Por qué es que no Lo ejecute el Ayuntamiento? Porque no es el Ayuntamiento El que está haciendo el préstamo Es el Gobierno Dominicano En la persona Del Ministro de Turismo Que es que tiene que beneficiar Para el ejecuito Pero ustedes lo saben Los especialistas De la finanza Y delegados Ustedes lo saben Un momentito Un momentito Que yo escucho A los demás aquí Y vamos a escuchar A los demás La democracia Escucharnos Escucharnos Hoy día No hay posibilidad De que usted Trate de esconder Las cosas No hay posibilidad O están los celulares Por donde quiera Yo a veces Yo a veces escucho Alegremente Expresando No, eso son un grupo De ladrones No, que ese es un ladrón Que ese se robó Pero ¿A dónde es que se está Lo que se está robando? Un momentito Honorable Honorable Yo estoy haciendo uso De un turno En el que yo Igual que usted También estudio En mi clase Usted hizo su turno Honorable No, yo no estoy Yo estoy haciendo uso De un turno Igual que el suyo Lo que estoy Diciéndole Que la responsabilidad De acabar Con la delincuencia De generar empleo Pasa por Formular políticas Que lo primero Que se le pone al lado Es la fuente Donde se va a sustentar Cada vez Que se somete Una iniciativa Que hay que crear La fuente Y en la casa De nosotros Cada vez Que vamos a hacer Hasta una puerta Vamos a hacer Una compra Vamos a pintar Hay que decir la fuente Y hay que dejarlo ahí Porque ahí si no se puede Hacer mucho Ahí no se puede Hacer muchas transacciones En la casa De nosotros Hay que dejarlo Sobre la mesa Y cuando llega La factura El banco Hay que pagarlo Mire Yo salí muy parejero De un banco Con más cuadre Que la camisa Que trae ese periodista Ahí Tres meses de gracia Pero cuando me dieron El primer descuento Digo concha Ya comenzó Ese banco En broma Pero yo ahora Estoy más contento Pues ya terminé Y los frutos Ya los estoy recibiendo Yo le estoy haciendo El llamado a ustedes A que fijemos Las posiciones aquí Pero no intentemos Malipular la inteligencia De los supuestos pobres Que nosotros defendemos Porque se defiende Fijando posiciones Oiga usted Oiga Hasta que hay Ciudadanos Que ganaron Por ese préstamo Usted está escuchando Pero por Dios Vamos a respetar Un poco La sabiduría Colectiva De este pueblo Que es un pueblo De hombres y mujeres Con mucho coraje Y con muchas habilidades ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a decir eso? Hoy día Hasta los periodistas Y se los vivo diciendo Permanentemente Cuando den una noticia Háganlo lo más posible A la realidad Porque ya hoy día Cualquiera Mira eso no era así Y te desmiente Tiene la palabra El honorable diputado Ulises Rodríguez Muchas gracias El honorable presidente Y distinguidos miembros De esta cámara Lamentamos el incidente Que se dio Entre los colegas Escuchemos Escuchemos El honorable Ulises Escuchémoslo Lamentamos mucho El incidente Que se dio Hace unos minutitos Acá Entre los colegas Diputados Y pedimos Que se respeten Los turnos Que las curules Son sagradas Que cuando un diputado Esté interviniendo Pues ningún otro Diputado Tiene derecho A ir A incidentarle Su intervención Por otro lado Quiero decirle Presidente Y demás colegas Que sin lugar a duda Que estamos discutiendo Aquí un proyecto Que es importante Sobre todo Cuando hablamos De la zona Colonial Y lo que esto Representa Para nosotros Patrimonio Cultural De la humanidad Y algo que con orgullo Podemos presentar Y yo quiero ser coherente En esto Yo creo en ese tipo De inversiones Entiendo que las inversiones Que tienen retorno Son buenas Por eso que se habla De préstamos buenos Y préstamos malos Porque hay préstamos Que se toman Y el dinero Se pierde Pero luego Como son deudas Tienen que pagar El país Y el país Quien la paga Es el pueblo Con los impuestos Así que lamentamos Que ese tipo De situación Así se dé Y que muchas veces Préstamos Que son Quizás Se pueden justificar Como escuchamos ahora Podemos escuchar Muchísimas bondades Sobre Este préstamo Que estamos discutiendo Hoy Pero no se trata De eso Se trata de que Hay una situación Financiera El país Está Atravesando Por una situación Difícil Con un déficit Enorme Que todavía No terminamos De aclarar Porque Comienza Presentado Con Con un monto De 75 mil millones De pesos Pero luego Cuando se da el informe Vemos que es de 100 Y según los analistas Al final Se habla Hasta de 150 mil Millones De pesos En déficit Pero bien Lo que yo quiero señalar Es que Con una república Dominicana Donde El 30% De los ingresos Por recaudaciones A través Por el Capítulo De los impuestos Se tiene que pagar Solo de intereses Y si vamos Al capital Cerca del 50% Entre interés Y capital Y donde no se paga Todo Y esa diferencia Cada año No de una manera Clara Porque no se explica Aquí Se va convirtiendo En capital Con interés Entonces Estamos hablando De que la república Dominicana Tiene un Endeudamiento Progresivo O sea Que va en aumento Y deteriora La capacidad De pago De la misma Es decir Que no podemos Endeudarnos más A ese ritmo Es inaguantable Vamos a caer En una falta De pago Y eso sería Una quiebra Aunque dicen Que los estados No quiebran Y por eso Que cogen Préstamos De manera irresponsable Pues sí Se quiebra Cuando se cae En la incapacidad De pago Entonces Yo digo Que lo importante No es que se diga Como el diputado Cabrera Decía Motivando El préstamo Y como motiva Todos los préstamos Siempre Poniendo la cosa Muy bonita Como si la economía Dominicana Aguantara todo Y no es así Yo creo Que aquí Lo que hace falta Es Como hace cada quien Cuando va a firmar Un contrato El presidente De pago Cuando usted va al banco Y es verdad Lo que usted dice Presidente Usted va Y todo el mundo pasa Y todos Evaluamos A la hora De tomar un préstamo Pero vemos Cuál es La capacidad Real De pago Porque si cogemos Préstamos Sin tener la capacidad Entonces Somos irresponsables Y quien es que lo hace Eso lo hace El estado dominicano Eso lo hace El poder ejecutivo Donde envía Este congreso Eso son préstamos Pero los legisladores Aquí Que no leen Y no analizan No analizan No saben No me vengan a decir Aquí Que se van a parar A hablar Disparates Diciendo que todo Está bien Díganme con números Eso es lo que yo quiero decir En esta intervención Sobre todo ¿Verdad? ¿Cuál es La real Situación Financiera De la República Dominicana En lo que respecta A la capacidad De pago? Si usted me lo pone Ahí en un cuadrito Y me lo demuestra De manera clara Y transparente Yo puedo votar Si no sé Cuál es Aunque sea Un proyecto Bueno El proyecto Podrá ser bueno Pero si no tenemos Capacidad de pagar Entonces no podemos De manera irresponsable Aquí votar A favor De un determinado Préstamo Como es el caso De ahora Muchas gracias Señor presidente Quede sobre la mesa Según el artículo 90 De los reglamentos Internos Nuestros De la Cámara Tiene la palabra El donado Diputado Dilexio Núñez Y usted cree Que el Banco Mundial Y el VI Le va a apretar A nadie Si no tiene Capacidad de pago Ok Honorable presidente Colegas Diputados Y diputadas En la labor De representación De cada uno De nosotros Del pueblo Dominicano No me explicaría En mi caso Bajo ninguna Circunstancia Porque Negarle el desarrollo A la ciudad Colonial Cuando todos Sabemos Que el turismo En este país Es una De las mayores Fuentes De ingreso Que tenemos Y cuando Se atenta A negarle A la ciudad Colonial La Es remozamiento La remodelación En término General Para atraer Turismo Para atraer Inversiones A la República Dominicana Y para brindarle Al turismo Un país Donde todos Se sientan Satisfechos Y quisiesen Regresar De nuevo Es verdad Que somos Político Pero la Política No nos puede Llevar A ser Nos Sordo Y Mudo O A torpedear Para que La cosa No se Haga Ningún País Del mundo Ningún País Las grandes Inversiones Que hace La hace Con fondo Propio La hace Con financiamiento Y el financiamiento Cuando viene Cuando viene De instituciones Como el Banco Interamericano De Desarrollo Banco Mundial Todos Sabemos Que esas Instituciones Le dan Seguimiento Al mínimo Centavo Que se invierte Y ustedes Saben Que es Así Cuando Hablamos De Endeudamiento Me Sorprende Porque Ningún Banco Internacional Le Presta Un País Que Esté En Bancas Rota O Que Estén De Bancada Por Consiguiente Dominicanos Compañeros Diputados Deberíamos Sentirnos Orgullosos De que Muchos Países Tienen El crédito Cerrado Yo Recuerdo Hace Varios Años Atrás Que La Política Económica De este País La Dirigía El Fondo Monetario Internacional Y Después De Los Gobiernos Del PLD Y Del PRD 2002 2004 Esos Organismos Internacionales Que Fiscalizaban La Finanza Pública En el País Han Desaparecido Tenemos Un País Con Un Crecimiento Económico De Un Cinco Y Más Un País Camino Hacia El Desarrollo Entonces Diputados Y Diputadas Nosotros Somos Los Representantes De Este Pueblo Es Verdad Que Somos Políticos Pero No Tenemos El Derecho De Parar El Desarrollo No Tenemos El Derecho De De Quitarle A La Zona Colonial La Oportunidad Que Tiene Ahora De Desarrollarse Y De Hacer De Ella Una Zona Donde Todos Nos Estamos Orgullosos De De Haber Aprobado Este Financiamiento Estamos Hablando De La Remodelación Y El Embellecimiento Integral De Una Zona Por Dios Por Lo Menos Cuando Estemos Aquí Olvidémonos De Hacerle La Vida Imposible Al Otro Pensemos En El País Que Tenemos Que Este Todo Que No Este Nadie En Particular Colegas Diputados Y Diputadas Por Consiguiente Este Un Prétamo Del Banco Interamericano De Desarrollo Donde Ellos Ficalizan Y Donde Ahí No Hay Escape Por Consiguiente Les Estamos Pidiendo Esta Tarde Que Nos Depojemos De Pretensiones Políticas Si Se Quiere Y Que Hagamos De Esto De La Ciudad Colonial Algo Donde Nosotros Mañana Podamos Sentir Orgullosos De Cómo Quedó Muchas Gracias Presidente Tiene La Palabra El Honorable Diputado Radamés González Muchas Gracias Señor Presidente Colegas Diputados Y Diputadas En El Día De Hoy Como Vocero Del Bloque De Diputados Del Partido Revolucionario Dominicano Haré Un Turno Breve En Nombre Y Representación De Los Diputados Y Diputadas De Mi Partido No Sin Antes Decir Que Poca Veces Me Ven En Contradiciones Que No Entiendo Como Colegas Diputados Nos Gustas Nos Gusta En Muchos Casos Tomar Turnos Y En Vez De Lograr El Respaldo Para La Posición Que Quieren Lo Que Hacen Es Que Ofenden A Los Que De Alguna Manera Quieren Coincidir Con Ellos Señor Presidente Yo Soy De Lo Que Creo Nosotros Somos De Lo Que Creemos Que No Existen Préstamos Bueno Ni Préstamos Malos Que Sencillamente Existen Los Préstamos Ahora Bien Nosotros Los Diputados Del Partido Revolucionario Dominicano Sabemos Que Somos Representantes Del Pueblo Y Que Como Tal Tenemos La Responsabilidad De Actuar En Beneficio Del Pueblo Pero Al Mismo Tiempo Nosotros Sabemos Y Todo El Mundo Sabe Que Nosotros Somos Dirigentes Políticos Y Que Es Muy Difícil Usted Ser Representante Del Pueblo Sin Ser Dirigente Político También Sabemos Que Hay Alianzas Y Coincidencias O Dios Cidencias Pero La Situación Por la Que Está Atravesando El Bloque De Diputados Del Partido Revolucionario Dominicano En Este Momento Reitero La Situación Política Por la Que Está Atravesando El Bloque De Diputados Del Partido Revolucionario Dominicano En El Día De Hoy Nos Permite Coincidir Con La Bancada Oficialista Muchas Gracias Tiene La Palabra El Honorable Diputado Ricardo Contreras Muchas Gracias Señor Presidente Buffete Directivo Es Lamentable Que Nosotros Estemos Hablando De Obra De Infraestructura Y De Lo Que Se Trata No Son Infraestructura Nueva Ni Ninguna Construcción Es La Preservación De Un Patrimonio De La Humanidad De Una Ciudad Que Tiene 520 Años Que Somos El Único País Del Mundo De Norteamérica De América Del Nuevo Mundo Que Tiene Ese Tipo De Construcción Que Es Un Lujo No Para Esta Generación Sino Para Las Generaciones Futuras Que Podamos Preservar Hoy Que Si No Hacemos La Inversión Hoy Esa Infraestructura Podían Colapsar No Se Trata De Un Puente De Una Carretera Se Trata De Obras Únicas Que Es Imposible Replicar Nueva Vez Solamente Existen Cuatro Ciudades Como Santo Domingo En El Hemisferio Americano Y Nosotros Tenemos Quizás La Más Rica De Todas Las Infraestructuras Coloniales Del Nuevo Mundo Es Un Patrimonio Que No Pertenece Solamente A La República Dominicana Que No Es De Esta Generación Que Estamos Hablando Es Sobre Todo Las Generaciones Futuras Está Bien Podemos Decir Que Estamos Empeñando El Patrimonio Del País No Señor Estamos Preservando Una Obra Que Va A Servir No Solamente Para Nuestro País Es Para Toda La Humanidad De Manera Que Eso No Tiene Precio Muchas Gracias Señor Presidente Tiene La Palabra El Honorable Diputado Pedro Botello Solimán Como Guste Muchas Gracias Don Honorable Señor Presidente Bufete Directivo Diputados Y Diputadas En Esta Ocasión Me Toca El Alto Honor De Fijar La Posición De La Bancada De Mi Partido El Partido Reformista Social Cristiano El Partido De Las Grandes Realizaciones Diputados Y Diputadas Nuestra Bancada No Va A Entrar En Detalles Si El Préstamo Es Bueno Si El Préstamo Es Malo Pero Si Queremos Agradecer El Reconocimiento Del Primer Turno Que Hizo La Bancada Opositora Del Partido Revolucionario Moderno Cuando Se Refirió A La Obra Del Presidente Joaquín Balaguer Cuando Francisco Paulino En Su Alocución Advirtió Que Nuestro Partido Lo Que Hacía Era Con El Enario Público Con El Ahorro Interno Nosotros Vamos A Mantener La Coherencia Vamos A Mantener Nuestro Comportamiento Y El Mismo Voto Durante Cuatro Años En el Primer Año De Gestión De Este Cuatrenio Nuestro Partido Se Opuso Al Endeudamiento Externo Igual Que Al Interno En El Segundo Año De Gestión De Este Cuatrenio De Igual Forma Lo Hizo Y En El Tercer Año De Gestión De Este Cuatrenio Lo Repitió Y Ahora En Este Último Año Del Cuatrenio Ha De Mantener Su Posición Nosotros Creemos En El Ahorro Interno Creemos En El Desarrollo De Infraestructura Y En La Protección De Esa Infraestructura Y El Mantenimiento De Esa Infraestructura Pero No Podemos Seguir Llevando El País Por El Camino Del Endeudamiento Externo Nosotros Como Bancada Mantenemos Nuestra Posición Firme Y Coherente Firme Y Coherente Porque Estamos Construyendo Un Proyecto De Poder Un Proyecto De Poder Con El Objetivo De Reivindicar Los Destinos De La República Dominicana Estamos Construyendo Lo Que Hemos Denominado Uno Que Es una Unión Nacional De Oposición En la Cual Caben Todos Los Partidos Políticos Sin Importar Su Ideología Para Evitar Que Situaciones Como Esta Se Siga Repitiendo En Este Congreso Somos Opuertos A Los Préstamos Hoy Mañana Y Siempre Porque Creemos La Defensa De La Soberanía Y Cada vez Que Vamos A Buscar Un Préstamo A Colocar Un Empréstito Estamos Poniendo En Riesgo Nuestra Soberanía La República Dominicana Ya Pierde La Capacidad De Pago Pero Nosotros No Vamos A Entrar En El Detalle Lo Que Si Queremos Decirle A Nuestros Hermanos Del Partido Revolucionario Dominicano Que En Esta Casa Ustedes Tienen Un Partido Hermano No Para Destruirlo Sino Para El Espacio Dentro De Este Gran Acuerdo Nacional Para Evitar Situaciones Como Esta Para Evitar Que Se Sigan Colocando Préstamos Y Para Evitar El Dejuzamiento Externo De Manera Que Presidente Nosotros No Solamente No Vamos A Votar Por El Préstamo Sino Que Nosotros Nos Vamos A Tener Como Una Forma De Mandar Un Mensaje Contundente Al Gobierno Y Aquellos Que Están Mal Asesorando El Gobierno Para Que Definitivamente Ya Se Le Ponga Un Stop A Esta Carrera De Endobiamiento Muchas Gracias Señor Presidente Tiene Tiene la Palabra El Honorable Diputado Plutar Copera Y Se Prepara Gustavo Sánchez Gracias Honorable Presidente Colegas Diputados Y Diputadas En el año 2006 Cuando Llegué A la Cámara De Diputados En los Primeros Proyectos De Préstamo Que Se Sometió En ese Momento Escuché De la Oposición El Mismo Discurso Presidente Que Hoy Estoy Escuchando Que El País Estaba Cayendo A Pedazos Que Estábamos Endeudando La Nación Dominicana Y Que En Poco Tiempo Íbamos A Agotar Nuestra Capacidad De Pago Y Hoy La Oposición Viene Con El Mismo Discurso Sin Tomar En Cuenta La Importancia Del Préstamo Pero También Sin Tomar En Cuenta La Institución Que Está Prestando El Dinero A La República Dominicana Y Todo lo Que Estamos Aquí Reunido Sabemos Cuál Es La Modalidad De Préstamo Que Tiene El Banco Interamericano De Desarrollo La Garantía Que Le Ofrece Al Pueblo Dominicano La Facilidad De Pago Los Tiempos De Gracia Que Ofrece Y Además La Tasa De Interés Que Son Preferenciales Para Los Países Como Nuestro Y Esta Resolución De Préstamo Que Hoy Estamos Presentando Al Hemiciclo Tiene Una Característica Nueva Porque Se Entre El Gobierno Central A Través Del Ministerio De Turismo El Ministerio De Cultura Y El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Que Vale Decir No Es Un Ayuntamiento Dirigido Por El Partido De La Liberación Dominicana Y Escuché Al Colega Fran Paulino Que Es Estudioso Decir Que Este Préstamo Tiene Algo Malo Y Es Que No Lo Va A Ejecutar El Ayuntamiento Y Que Lo Va A Ejecutar El Ministerio De Turismo Y Yo Digo Posiblemente Esa Sea Una Maldad Pero El Que Debió Decir Eso En La Comisión Fue El Alcardo Del Distrito Nacional Que No Lo Dijo Y Muy Por El Contrario Defendió El Préstamo Y Dijo Que Era Un Préstamo Histórico Porque Estábamos Rompiendo Los Parámetros Para Conjugar Esfuerzos En Favor Del Pueblo Dominicano Y De La Ciudad Colonial Esa Es La Realidad Si Esa Parte Es La Única Mala Que Vio El Colega Paulino Yo Entiendo Que Hay Razones Poderosa Para Que Pueda Votar Favorablemente Porque El Ayuntamiento Del Distrito Nacional No Se Opone A Préstamo Y Está De Acuerdo Que Se Ejecuta Los Organismos Internacionales Han Hablado En Reiteradas Ocasiones Presidente Colegas Diputados Y Diputadas De La Bondade De La Economía De La República Dominicana Y La Proyección Que Lleva Para Los Próximos Años Y Han Informado En Más De Una Ocasión En Muchísimas Ocasiones Podemos Decir Del Saneamiento De Nuestra Economía Y Yo Me Siento Contento Lejos De Estar Preocupado Como Otros Colegas Que Entienden Que Están Preocupados Porque Todos Los Proyectos Y Programas Que El Gobierno Ha Venido Desarrollando No Ha Tenido Que Detenerlo Porque La Deuda Nos Está Agobiando Muy Por El Contrario La Semana Pasada El Presidente De La República Fue A Aswa A Poner El Servicio El 911 Que Era Un Proyecto Esperado Por Toda La Ciudadanía De Aswa Y Ya La Semana Próxima Vamos A Barahona Pero Estuviera Preocupado Por El Nivel De 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 Si Me Dijeran Que Los Millones Y Millones De La Merienda Escolar Estuviera A Punto De Supenderse Por Falta De Recursos Pero Muy Por El Contrario Cada Día Ingresan Más Niños A Este Programa La Cantidad De Niños De Madre Soltera Que Hoy Tienen Sus Hijos En Las Estancias Infantiles Gracias A La Inversión Social Que Se Haciendo Y El Gobierno Sigue Haciendo La Proyección De Desarrollo Que Ha Diseñado Durante Estos Años Pero Además Presidente Aquí Hay Que Hacer Un Programa Para Decirle A Los Colegas De La Oposición Cuántos Millones De Dólares Ha Pagado Este Gobierno Cuántos Millones De Dólares Ha Pagado Este Gobierno Que Todos Los Meses Pagamos Millones Y Millones De Dólares Pagando El Compromiso De 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 Que Han Contraído Otros Gobiernos Y Amparados En El Principio De Continuidad Del Estado Lo Seguimos Pagando Ese Es El Compromiso Y Porque No Hemos Cesado En El Compromiso De Pago De La Deuda Externa Hoy Los Organismos De Que Prestan Dinero A Los Países En Vía Desarrollo Como El Nuestro Nos Sirven En Bandeja De Plata Nuevo Proyecto Porque Hemos Pagado Mucho Dinero Que No Lo Hemos Tomado Prestado Nosotros Yo Creo Presidente Que La Oposición Está Jugando Su Papel No Quiere Que El Gobierno Siga Desarrollando El Trabajo Que Está Desarrollando No Quiere Que Sigamos Desarrollando El Proyecto De Nación Que Danilo Medina Ha Desarrollado Y Ha Diseñado Para Estos Años Porque Entiende Que Si Seguimos Trabajando En Pro Del Desarrollo De Nuestro País Le Sería Difícil Muy Difícil Presentar Una Opción Con Posibilidad Del Próximo Año Y De Eso Se Trata De Otaculizar El Paso Firme Que Lleva El País Hacia El Desarrollo Y El Progreso De Todos los dominicanos Y Hoy Los Líderes Del País Que Aspiran A Dirigir El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Uno De Los Grandes Desafío Que Presentan Al Pueblo Es Cómo Vamos A Resolver El Problema Del Tránsito En La Capital De La República Dominicana Y Pensar Que Hace Diez Años Quince Años Podíamos Recorrer Las Grandes Avenidas Sin Muchas Preocupaciones Pero Hoy Fruto De Ese Desarrollo Que Nosotros Hemos Ido Creando Para Este País La Capital Dominicana Está Congestionada De Vehículos De La Clase Media Que Ha Salido De La Pobreza Y Ha ido Creciendo Y Tienen Que Moverse Gracias A La Política Económica Que Ha Desarrollado El Gobierno Del Partido De La Liberación Dominicana Y Seguiremos Trabajando Seguiremos Trayendo Proyectos Como Este Y Tratamos De Que La La Cabeza Más Sensata En Pro Del Desarrollo Del País Estén Bien Concentrada En Lo Que Queremos Para Que Votemos Favorablemente Por Los Proyectos Que Todos Los Ciudadanos De Esa Ciudad Colonial Están Esperando Que El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Que Es Un Ayuntamiento Opositor A Nosotros Está Esperando Y Que El Ministerio De Cultura También Está Esperando Vamos A Trabajar Y Vamos A Hacer Oposición Con Las Cosas Que Debemos Hacer Oposición Pero Los Proyectos Que Buscan Crear Atractivo Para Que Más Turritas Vengan Al País Y Generar Más Divisas No Nos Opongamos A Ellos Y Tratemos De Que Se Sigan Desarrollando Muchas Gracias Presidente Y Yo Le Pido Que Se Cierre El Debate En Esta Ocasión Tiene La Palabra Tiene La Palabra El Honorable Diputado Plutarco El Honorable Diputado Gustavo Sánchez Bien Buenas Tardes Honorable Presidente Honorable Miembro Del Bufete Directivo La Verdad Es Que Hay Que Estar Vivo Para Ver Cosas Realmente Me Llama Mucho La Atención El Hecho De Que Como Seres Humanos Cada Día Uno Tiene Que Aprender Y Ver Cosas Sin Embargo Llamo La Tensión En Esta Semana Previo A La Celebración Del Día Mundial Que Tiene Que Ver Con La Elimitación De La Violencia De Género Y Por Lo Que Implica Exactamente Los Feminicidios Que Se Han Venido Cometiendo En Las Últimas Semanas Genero Dentro De Mí El Más Profundo Respeto Por La Mujer Sería Incapaz Yo En Una Semana Como Esta Y En Toda La Semana Del Año De Herir Una Mujer Independientemente De La Circunstancia En Ese En Ese Aspecto Y Refiriéndonos Al Tema Nosotros Estamos En Lugar Que Es El Centro Por Antonomía De La Democracia En La Que Tenemos Que Oír A Todo El Mundo Es 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 Cada Uno De Los Legisladores Que Plantea Su Propuesta Sin Embargo Sin Embargo Quiero Llamar La Atención Sobre El Hecho Y El Derecho Que Tienen Los Bloques Partidarios Para Asumir Una Posición Una O La Otra Llamo La Atención Honorables Diputados Honorables Miembros Del Fuente Directivo Porque A Mí Lo Que Me Hubiese Gustado Fuera Que Este Sistema Electrónico De Votación Se Permitiera Votar En Contra Y A Favor Pero Desgraciadamente Tenemos Una Votación Que Usted No Es Una Cosa Ni Es La Otra No Se Asuma Una Posición Ni A Favor Ni Contraria Sino Lo Que Usted Quiera En Lo Que Tiene Que Ver Con El Tema Me Gustaría Que Los Que No Están A Favor De Esta Solicitud De Un Préstamo Del BID Tomara Una Decisión No Me Gusta Y Voto Rojo Me Gusta Y Voto Verde Eso Debería Ser Responsablemente Las Posiciones Partidarias Pero Respeto Respeto El Derecho Que Tienen A No Estar Ni Con Una Cosa Ni Con La Otra Y Digo Todo Esto Porque Indudablemente Que Este Préstamo Que Es Un Financiamiento Del Banco Interamericano De Desarrollo Gustavo Un Momentito Vamos Esperar Que Los Honorables Colegas Terminen Entonces Seguimos Siga Honorables He Tenido Pero Honorables 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 Mire Yo Le Quiero Yo Le Quiero Mire Yo Estoy Haciendo Un Esfuerzo He Tenido La Virtud Presidente De Oír A Todo El Mundo Vamos A Escucharlo Vamos A Escucharlo Y Decía Yo Que La Ciudad Colonial Que Que Estemos Claro Que La Zona Colonial De La Ciudad Primada De América Zona Colonial Que Cuando Visitamos Guatemala Y Vemos Ciudad Antigua Todos Sentimos El Orgullo De Visitar Esa Zona Y Que Ese Valor De Nuestra Zona Colonial En La Cual Los Turistas Y Extranjeros Muchas Vez Cuestionan Pasar Debajo De Las Redes De Distribución Y De Y De Alta Tensión Porque Temen Que En Cualquier Momento Estas Redes Pueden Caer Al Suelo Y Cualquier Turista Ser Víctima De Un Accidente Fatal Lo Que Se Procura Con Esto Es Soterrar De Marea Definitiva Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Alumbrado De Mediana Y Alta Tensión En La Zona Colonial Provocar Los Parqueos Necesarios Que Son Imprescindibles Para Una Zona Que Cada Día Genera Más Visitante A La Zona Yo Estoy Consciente Que Todos Los Legisladores Que Estamos Aquí Están De Acuerdo Con El Tema Un Tema Y Un Financiamiento Que Tiene Que Ver Con Una Institución Que Se Creó Donde Funciona El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Eso Es Un Patronato En La Cual Está Envuelta El Aso Y Pago Del País Dirigido Por El Cardenal Donde Está Envuelto El Ministerio De Turismo Donde Está Envuelto El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Y Me Llama La Atención A Mí Una Vez Que Estuvo El Ayuntamiento Que Se Pensaba Que La Zona Colonial Podía Ser Un Pequeño Ayuntamiento Porque Tenía Sus Propias Prioridades Sus Propias Necesidades Y Sus Propias Necesidades De Desarrollo En La Ocasión Decíamos Que El Distrito Nacional Había Sido Confinado A 94 Kilómetros Cuadrados Y Circunstancia Podía Darse Dos Ayuntamientos En La Zona Del Distrito Nacional Y Asumimos Que Efectivamente Un Patronato En Lo Que Involucrara La Iglesia A Turismo Al Ayuntamiento Al Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Y Estas Instituciones Provocaban Provocaran El Desarrollo Necesario Pero Naturalmente Naturalmente Que En La Ocasión Que Nos Ocupa Honorables Diputados Independientemente De Todo No Hay Más Ciego Que El Que No Quiera Ver No Hay Más Sordo Que El Que No Quiera Oír Por Lo Tanto Independientemente Los Grandes Y Elocuentes Discurso Que Se Puedan Elaborar Acá Hay Decisiones Tomadas Que Simplemente Lo Que Provocan No Es Otra Cosa Que No Sea Torpedear Iniciativas Que No Son Necesariamente Del Gobierno Sino Que Son Iniciativas Del Desarrollo La Oposición Con Todo Su Derecho Pretende O Asume El Discurso De Desplazarlo Del Gobierno Imaginámonos Nosotros Que Por Destino De La Vida Lleguen Al Gobierno Ellos Van A Asumir Esta Posición Si Fuese El Caso Que Llegar A Serlo Sin Embargo No Es El Tema De La Bondad O No La Bondad Del Tema Sino De Asumir Posiciones Políticas Que Lleven La Atención De Que Debe Impedirse Que El Gobierno Siga Tomando Decisiones Y Honorables Miembros Del Bufete Asumo Acojo Secundo La Propuesta Del Honorable Diputado Ulises Rodríguez En Atención De Dejar Este Tema Sobre La Mesa A Los Fines De Que Veamos Sobre Todo La Bondad Del Tema Que No Es Un Problema De Turismo Que No Es Problema Del Gobierno Que No Es Un Problema Del Ayuntamiento Sino Más Bien Un Tema Del Desarrollo Del País Por Lo Tanto Por Lo Tanto Asumo Y Secundo La Propuesta De Ulises Rodríguez De Dejar Este Tema Sobre La Mesa Para Cuando Las Mentes Puedan Enfriarse Y Determinar Exactamente La Bondad Del Mismo Gracias Honorables Diputados Someto La Petición Gustavo ¿Usted Mantiene La Posición? Tiene La Palabra Honorable Diputado Fidel Santana Gracias Presidente Una De Las Cosas Que Lamento Es Que El Estado Dominicano No Tiene Ningún Proyecto Estratégico Que Siempre Anda De Una Coyuntura A Otra Y Sobre Todo Que Siempre Anda Detrás De La Oportunidad De Manejar Recursos Que Permitan Contrataciones Sobrevaluadas Y Beneficios Para Quienes Negocian Esos Préstamos Miren En Cuba Existe La Oficina Del Historiador De La Habana Desde La Década De 1930 Una Oficina Dedicada A La Protección A Precisamente Darle La Importancia Histórica De Identidad Nacional Cultural A La Ciudad De La Habana Una Institución Que Se Ha Dedicado A Remozar Todas Esas Edificaciones Coloniales A Partir De La Generación De Recursos Propios Es decir Allí Hay Una Estrategia De Protección De Un Patrimonio Del Pueblo Cubano Y De La Humanidad Aquí Lo Que Hay Es Una Estrategia Para La Capitalización De Los Mismos Grupos Oligárquicos Que Son Dueños Del País Y Que Han Ido Comprando Todas Esas Casas Antiguas Para Convertirlas En Hoteles Boutique Y Que El Estado Entonces Endeudando A Este Pobre Pueblo Le Financie También El Embellecimiento De Sus Negocios Los Mismos Que Tienen En Sesión Toda La Costa Todo El Litoral De La Ciudad De Santo Domingo Bajo Un Compromiso De Inversión Y No He Invertido Un Centavo Allí Y Entonces Es La Mima Historia De La República Dominicana Este Estado Financiando A Los Mismos Grupos Que No Se No Se Sacian Nunca De Despojar Este Pueblo Porque Todos Esos Préstamos Quien Termina Pagándolos Este Pobre Pueblo No Es El Gobierno Mi Querido Amigo El Que Está Pagando Cada Año Esos Intereses Es De Los Bolsillos De Este Pueblo Hambreado Desempleado Con Servicio De Salud De Miseria Es Precisamente Ese Pueblo El Que Estamos Cargando Con Nuevos Impuestos Y Cuando Se Habla Acá Cuando Se Habla Acá De Que Es Un Tema Político De Oposición En Mi Caso No Me Pongo Esa Corbata Porque He Sido Coherente Aquí Cada Vez Que Ha Venido Un Préstamo Denunciando Las Amenazas Que Tiene La República Dominicana Un Sistema Económico Sustentado En Endeudamiento Como Han Dicho Otros Diputados En Un Contexto Global Sumamente Peligroso En El Que Muchas Economías De La Región Han Sucumbido Y Están En Condiciones Sumamente Deplorables Y La República Dominicana Anda Ya Transitando En Caminos Que Llaman A Poner Atención Se Se La Prima Del Dólar Sistemáticamente El Estado Ha Tenido Que Inyectar Cientos De Millones De Dólares para parar precisamente la inestabilidad cambiaria que se refleja ya. Aquí hay muchísimos empresarios que salen a buscar dinero y no encuentran dólares. Y entonces, sería ciertamente un préstamo, como dicen algunos colegas, en condiciones distintas los préstamos de la banca privada. Ahora, estos organismos internacionales ciertamente prestan a intereses más cómodos, dan unas gracias, eso es verdad. Pero el pueblo dominicano lo que tiene por delante es un tiempo de desgracia, porque lo que hay acá es cómo conseguir dinero de cualquier lado para gastarlo en campaña política. Y eso es una desgracia para el pueblo dominicano, tener que pagar después la consecuencia de la voluntad política de grupos enquistados en el poder, usando recursos públicos para imponerse. Lo que debe hacer este Congreso es rechazar ese préstamo, rechazar este préstamo y dar un mandato para que se defina una nueva estrategia turística en el país. ¿Cuándo se ha visto que acá hay una estrategia para que superemos el modelo turístico basado en sol y playa? ¿Cuál es la iniciativa que tiene el gobierno de generar museos, de generar actividades artísticas, culturales, de que la riqueza del turismo de alguna manera impacte al pueblo dominicano y no se quede solo en manos de las grandes tour operadoras internacionales que se lo llevan todo? Entonces, aquí lo que hace falta es que volvamos a discutir sobre qué pilares se sustentará la economía de la República Dominicana, que no sea esta que ha quebrado la producción nacional solo para favorecer a algunos importadores que están enquistados en el Estado. Tenemos necesidad de que este Congreso escuche a los productores nacionales. Quebrados todos, tenemos necesidad de volver a mirar lo que está pasando con la balanza comercial dominicana, que estamos en relación comercial desfavorable con todos nuestros socios. Se habla de que con Haití tenemos una situación favorable. ¡Mentira! Porque los haitianos ciertamente nos compran más que lo que le vendemos, pero el dinero con lo que nos compran eso sale de aquí también. Es una falsedad que tengamos algún tipo de relación comercial favorable hasta con Haití. Aquí no estamos produciendo nada. Acabamos de hacer unos acuerdos con China, que yo celebro, pero no tenemos nada que venderle a China. Nada que venderle a China. Entonces, ni siquiera el turismo, porque no tenemos oferta para atraer el mercado turístico chino. Eso es lo que tiene que sentarse este Congreso y el Estado Dominicano a mirar. Una nueva estrategia de desarrollo basada en aumentar la producción, en hacer inversiones de calidad, en generar empleos de calidad, en una relación comercial más favorable con todos nuestros socios y dejar de andar buscando dinero prestado para tirarlo en un mar sin fondo que no deja beneficios al pueblo dominicano. El bloque Frente Amplio PECUDC rechaza, como siempre lo hemos hecho, este nuevo endeudamiento. Yo da la palabra al honorario diputado Otulio Jiménez. Muy buenas tardes, presidente, al bufete directivo, diputados y diputadas. Hoy quiero cambiármelo lente, presidente, diputados y diputadas, porque hoy sí es verdad que estoy viendo cosas de macos y cacatas, de personas que hasta ayer veían todas las cosas del gobierno perfecto y nada más tuvieron que reunirse para hacer una gran alianza de macos y cacatas. Para venir aquí, para venir aquí, para venir aquí a interrumpir, presidente, para venir aquí a interrumpir el avance de nuestro país. Todos estamos a gusto con los avances del este. Qué bonito está el turismo en el este. Todos queremos que la zona colonial pueda brillar como brilla el este en materia de turismo. Y esto, compañeros o colegas diputados, hoy nos estamos oponiendo a un asunto que todos los dominicanos y dominicanas esperaban y esperan por tiempo. Presidente, hoy la zona colonial no es ni la cuarta parte de lo que era antes. Hoy tenemos una zona colonial donde turistas están bajando del este a sentarse aquí a la ciudad, a querer buscar otra parte de la República Dominicana para venir a hacer turismo. Nosotros creemos, y este pueblo y este país y los colegas diputados que están oponiéndose hoy, y yo estoy seguro que su conciencia, le dicen que este préstamo es saludable para el país. Porque no es verdad que la deuda que hemos hecho es para hacer lo que hicieron del 2000 al 2004. La deuda que hemos hecho, la deuda que hemos hecho, la deuda del 2000 al 2004, la deuda del 2000 al 2004, no es la deuda de hoy, es una deuda saneada, es una deuda que todos los países internacionales, que todos los países internacionales quieren seguir prestando a la República Dominicana. Pero quieren seguir prestando a la República Dominicana, porque cada vez que tomamos un préstamo, es un préstamo para ejecutarlo, en lo que se pone y en lo que se aprueba aquí en el Congreso. No tenemos duda, no tenemos duda de que el mejor presidente ha sido Danilo Medina Sánchez, porque los préstamos que se han podido tomar en la República Dominicana, se han podido llevar a esos hombres y mujeres de la República Dominicana. Y este préstamo, que es por el BIS, que es un préstamo fiscalizado por ese Banco Internacional, y tiene todos los requisitos para ser aplicado. De forma pues, presidente, que nos vamos a acoger a la petición que hizo el vocero, porque nosotros lo que queremos es que aquí este préstamo sea bien consensuado, y que el país conozca lo que estamos haciendo los legisladores en esta Cámara de Diputados, porque en mayo nos van a pesar, nos van a aprobar y nos van a decidir el voto por lo que hacemos aquí, porque aquí hacemos una cosa y afuera decimos otra. Muchas gracias, presidente. Somento que el proyecto quede sobre la mesa. Votación, honorables. Honorables, exprésense votando. Exprésense votando, honorables. Voten. Que quede sobre la mesa. Voten. Voten, honorables. Voten. Vivir febles, la cosa como es.